Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Geraldino desea quedarse en Gijón y no volver a Santos Laguna por esta razón. Ignacio Geraldino, delantero del Sporting de Gijón, dejó en claro que le gustaría quedarse en el equipo asturiano, por lo que busca dar su mejor versión futbolística. Orleji me compra en Chile y soy optimista de dar mi mejor versión aquí. Tengo que dar el 100 para ellos. Me queda año y medio de contrato. Me gustaría quedarme aquí en el Sporting, pero depende de muchas cosas, de si sigo mejorando, pero me gustaría quedarme porque tiene un buen estadio, una buena instalación, dijo el jugador sudamericano en una entrevista. Y es que Geraldino ha sido titular en los últimos juegos con el Sporting, por lo que busca continuar adaptándose al fútbol de España. Todo jugador quiere aportar dentro y fuera del grupo. Estoy siendo titular y me voy adaptando. Hemos sacado 7 de 9 puntos desde entonces, comentó. Respecto a su falta de goles, el chileno reconoció que un delantero necesita marcar para mantenerse vigente. No obstante, se encuentra concentrado en que el equipo pueda conseguir puntos en cada partido. Además, recordó que ha tenido pocas oportunidades de gol, por lo que deberá aprovechar las pocas que se le generen para poder anotar con los rojiblancos. Respecto a su paso por Santos Laguna, Ignacio Geraldino reveló lo difícil que fue para el jugar en la comarca lagunera, algo que califica como un paso no agradable, a diferencia de Atlas, en donde considera que hizo bien las cosas. En Santos lo pasé mal. No fue agradable. Jugué poco. No hice goles. En Atlas bien. Espero ayudar al equipo. Aportar para que estén donde se merecen. Cerró. Por otro lado, Santos sufre importante baja para el partido frente al Cruz Azul de la jornada 17. El futbolista mexicano Alan Cervantes del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX es baja para su equipo de cara al encuentro frente al cuadro del Cruz Azul en las acciones de la jornada 17 del cierre del torneo Clausura 2023. El mediocampista del cuadro de los laguneros comandados ahora por el director técnico uruguayo Pablo Repetou tras la salida de Eduardo Fentanes, se perdió el partido frente a los Gallos del Querétaro y ahora el de la máquina del brasileño Ricardo Tuca Ferretti. De acuerdo al mismo presidente deportivo Dante Elizalde del Santos Laguna durante la presentación del técnico uruguayo, Alan Cervantes llegó con molestias tras ser convocado con la selección mexicana del entrenador Diego Coca tras el partido contra Estados Unidos. Esta baja se suma a la del guardameta Carlos Acevedo que sufrió una lesión en el hombro durante el partido contra Gallos del Querétaro, por lo cual se pierde los partidos contra el Cruz Azul de la última jornada y el repechaje en caso de avanzar su equipo. Alan Cervantes por su parte está considerado para poder jugar el repechaje en caso de avanzar el Santos Laguna, pero Dante Elizalde no descartó que se pueda meter de última hora a la convocatoria en caso de recuperarse con una buena rehabilitación. Por último, Tuca quiere jugar repechaje en casa. Esto dijo previo al juego ante Santos. Cruz Azul y Santos tendrán que mostrar su mejor nivel como si fuera duelo de liguilla en la última jornada del clausura 2023, pues una derrota podría ser muy costosa para cualquiera de los dos y terminar por visitar en el juego de repechaje. Santos fue derrotado por Gallos de Querétaro con goles de último minuto. Sin embargo, y pese a la mala racha de los laguneros, el DT de la máquina no menosprecia al club lagunero por la racha. Mi opinión sobre ellos es que son muy buenos jugadores. Yo no menosprecio a nadie del equipo Santos. Todo equipo, de repente, tiene un bache y ahora pues está ahí en una situación pues difícil como nosotros también estuvimos en una situación muy difícil al principio del campeonato, pero como dije anteriormente enfrentarlos con mucho respeto. No debemos de menospreciar a nadie, ni tampoco hacer una cosa gigantesca de rival.